Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén bastante bien. El día de hoy vengo a hacer una review, se puede decir, porque unboxing no. Porque cuando recibí el paquete, mis papás se quitaron el paquete. Bueno, lo que importa es que es el unboxing de una sudadera de Ajegao. ¿Cómo se llama? ¿Ajeja? Sí, Ajegao. Lo voy a decir así. Me vale ver cómo se pronuncia. Y bueno, la compré por Mercado Libre. Me salió en 600 pesos. Sí, en 600 pesos. El link para comprarlo está acá en la descripción. Y al final les dejaré una imagen con todos los nombres de la chamarra. Bueno, todos los cómics. ¡Ah, no sé cómo se llame esa cosa! Bueno, aquí la tengo, esperenme. Dejenla. ¡Ah, aquí está! Esa está. A ver. Ok, Liz, después de acomodarla, aquí está. Esa está. Está muy buena. Miren. Está toda estampada con caras. Mira, mira. Los brazos están llenos de caras. A ver si no me ponen restricciones de las por mostrar a Ajegao. Aquí está todo. Viene aquí bolsas. Y algo muy interesante de esa chamarra es que adentro de las bolsas viene también otra imagen. Miren. Viene también estampado. Con la misma cara de aquí, claro. Y aquí vienen muchas caras, la verdad. Está muy buena. Aquí están estos. Muy bien estampada por adentro como otras. Así está, miren. Bueno, un corte en lo que me la pongo. Listo, ya me la puse. Ahí está. Me queda, la verdad, muy bien. Mira. Todo está lleno de caras. Me queda, la verdad, me queda muy bien. Está muy buena, la verdad. Viene de un muy buen material. Y pues, ya saben, en el link de la descripción les voy a dejar dónde comprarla. Recuerden, está en $600 pesos. Y no sé qué más decir. Ah. Bueno, no. Acuérdense, en el final estarán los nombres de todos los... Los nombres de todas las caras. De todos los cómics estará en la descripción. ¿Cuál descripción? Al final del video. Solo acuérdense, ¿ok? Ahora que me acuerdo, tengo otra. Pero no la voy a poner. O quieren verla. Me vale ver que es su opinión. Así que la voy a enseñar también. Bueno, como decía, aquí también tengo esta otra. Esta no me llegó por Mercado Libre. Esta la compré en el centro. Lo malo es que no tengo los nombres de esta. Porque soy mi meco. ¡Pendejo! Soy mi meco. Y esta no me la voy a probar. Porque el video solo trata de esta en especial. Y ahí está. Pues la verdad, está muy buena. Si la quieren comprar, en la descripción. Adiós. 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 ¡Gracias!